Hay sueños que nos llenan la vida. El de Laura es el deporte y el de Franklin es su negocio. Vamos con ella a entrenar para lograr juntos la victoria. A él le alimentamos la pasión hasta lograr el negocio de sus sueños. Vamos juntos por las cosas que llenan tu vida. Zenú, aliméntate con confianza.